Un programa en vivo y en directo desde los estudios de Motive Radio, para que puedas vernos y escucharnos desde cualquier parte del mundo, con entrevistas divertidas y relajadas, temas controversiales de interés general, música y sorpresas para los invitados. Un programa que une a toda la familia hispana. Bienvenidos a Melina y Compañía. Mi gente, mi gente preciosa, muy buenos días, feliz miércoles. Arrancamos Melina y Compañía. A ver cómo me veo. Todo rápido. Hoy ha sido todo un revolúpera que me arreglo, porque pues es miércoles, queremos acortar la semana, así que le doy la bienvenida a toda la gente a Motive Radio, toda la gente que está conectada en Argentina, en Colombia, en México. Bienvenidos. Todos. Arrancamos un poquito tarde, porque tuvimos un problemita ahí con Skype. Yo creo que la gente estuvo escuchando la prueba de sonido al divino de Martín Monguzzi, que vamos a tener hoy. Va a estar cantando, vamos a estar hablando un poquito de la vida de él, de la carrera. Yo quiero que lo conozcan. Es un talentazo de mi Córdoba capital, de mi tierra argentina. Así que, mi gente de Facebook Live, ¿cómo andamos? Vamos a estar un ratito nada más en Facebook Live. Un ratito, porque quiero que se conecten a MotiveRadio.com para que vean todo lo que no pueden ver a través de Facebook Live, ¿ok? Entonces, quiero darle el agradecimiento, como siempre, Gio. ¡Bienvenido, Gio! Gio hoy tiene unos lentes medio raringuis. Medio raringuis. A ver, pone la cámara para que te vean. Está raringui eso, a ver. Dale, dale, dale. Seguí, seguí, seguí. A ver, mira, mira. Esos lentes, ¿qué onda? Sí, sí, sí. Si eres un niño bueno, inteligente. Ay, ay, ay. Y también a mi preciosa Natalie, ¿la vemos? Andale, Natalie. ¿Dónde está? Ahí está, mi bebé. Mi bebé preciosa. Bueno, yo quiero darle un agradecimiento a mi patrocinadora, a Beautiful Secret, que es la dueña, como siempre lo digo, de esta cinturita. Así que vamos, Gio, con mi patrocinadora, Beautiful Secret. Falta poco para el verano y todas queremos estar listas para el bikini, ese vestido soñado o vacaciones inolvidables. Beautiful Secret te ofrece tratamientos para combatir la celulitis, flacidez, estrías y reducir esas libritas de más que ganaste en el invierno. Somos los número uno, el lipoláser, plasma rico en plaquetas, botox, bronceado instantáneo, misoterapia y mucho más. Llama al 281-650-7429, porque todas tenemos un Beautiful Secret. Porque todas tenemos un Beautiful Secret, sí, amigas, todas lo tenemos. Yo lo tengo y es nada menos que mis amigas Nelly, Mariana, Katy y Pao, de Beautiful Secret, que te hacen unos tratamientos espectaculares para la celulitis, para las estrías, para la flacidez, también unos tratamientos espectaculares para las manchas de la cara. En fin, tienen de todo, tenés que ir a Beautiful Secret. Y yo quiero darle la bienvenida, ya entramos en materia, a este señorón, que esta mañana, pobrecito, no solamente yo, que soy mujer, lo he parido para poder tenerlo ahora, sino que él también. ¡Bienvenido mi adorado Martín Manguzzi! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mirá, cuánto, cuánto, cuánto nos costó Melina, pero bueno, lo pudimos conseguir. Ya, 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 esto fue un parto sin anestesia, muchacho. No, no, yo me pongo, cuando no me salen las cosas y digo, pucha, no se conecta, ya me estaba poniendo muy nerviosa. Pero bueno, acá estamos, gracias a Dios. Aparte, bueno, sabés, todas las chicas y el público, hay público de México, hay público de aquí, de Estados Unidos, que claro, eres novedad porque no conocían mucho de este lado, te conocen mucho de allá de Argentina, ¿no? Y de Chile, por ahí. Pero, y puse tus videos y tu, y tu invitación, óyeme, ¿quién es? Le digo, pues mañana, chicas, mañana. Entonces, y lo quiero, bueno, les mando un beso muy grande a todos ahí en Houston, todos Estados Unidos, todos Latinoamérica. Es un placer realmente poder estar en conexión con ustedes y, y bueno, daremos lo mejor desde este lugar para, para que esta entrevista salga, salga lo mejor posible y pronto poder también estar ahí, por qué no, cantando en vivo, que es lo que realmente uno, donde más lo disfruta, ¿no? Donde el artista más disfruta. Y yo para presentarte, mi querido Martín, quiero también saludar a la gente que está ahí en el estudio de mi Córdoba Capital, porque yo también... Acá estamos, acá estamos con el estudio donde, bueno, hicimos nuestro último disco a tu lado, es un gran estudio que tenemos aquí en Córdoba Capital, donde vivo... ¿Por qué calle? ¿Por qué calle? A ver si me ubico. ¿Por qué calle? Exacto, está en, salió de Alta Córdoba, ¿no? Estoy junto acá con mi manager, Elvio Donalicio, que es un, mi gran manager que empezamos a trabajar juntos a partir de este disco, este, que ahora los va a saludar, y por qué no saludar. A ver, dale, estamos en vivo, dale, Elvio. ¡Hola! ¡Hola! Está un hombre, un hombre de la música hace 30 años, que, bueno, trabajó mucho en discográfica y con muchos artistas, y bueno, y tengo el placer de tenerlo a mi lado. Estamos en la avenida Alem, que salió de Alta Córdoba, ¿no? Barrio General Bustos. Barrio General Bustos. ¡Ándale, ándale! Ahí me ubico. Yo vivía en Barrio General Paz, entre 24 de septiembre y Roma. Ah, bueno, estamos a 15 cuadras de tu barrio. A 15 cuadras estamos de tu barrio. ¿Sabes? Después me mandas un lomito, por favor, ¿eh? ¡Qué rico un lomito! Ahí está ahora. ¿En qué calle vivías tú, venida? 24 de septiembre, entre Roma y General de Esa. Sí, perfecto. Sí, lo conocemos muy bien. Sí. Bueno, mi querido... ¿Ustedes, Melina, vos me podrás subir un poquito el audio de ahí del estudio? A ver, sí, claro. Gio, sube el audio a mi... Para escuchar mejor. Dale. Ahí te lo subió. Ahí te lo subió. ¿Me escuchás mejor o no? Ahí escucho mejor, perfecto. Dale. Bueno, yo para presentarte, mi querido Martín, tengo una biografía de tu carrera que empezó en el 2010 y vamos a presentársela a todo el público, ¿vale? Me parece bárbaro. Martín Monguzzi nació el 7 de octubre de 1981 en Córdoba, Argentina. En el año 2010 publicó su primer disco de producción independiente titulado Entre Dos Pasiones, la mayoría de temas compuestos por Monguzzi. En 2014 presentó su segundo trabajo discográfico, Reflejo. Ha compartido escenario junto a artistas de la talla de Ricardo Arjona. Asimismo tiene temas de Armando Manzanero y Juan Carlos Calderón. Actualmente Martín promociona su nuevo disco titulado, A Tu Lado. Y el día de hoy nos acompaña en Melina y Compañía. Rescátame de aquí, dame el valor para seguir. ¡Wow! ¡Felicidades, señor Monguzzi! ¡Pero qué presentación! ¡Muchas gracias! A su altura, señor. A su altura. Mira, 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 me voy a ir un poquito de tema, te voy a contar una anécdota que me pasó esta mañana, después de la complicación que tuvimos recién para poder comunicarnos, pero que lo logramos al fin, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Miren aquí, les voy a mostrar algo divertido. A ver. Miren aquí que tengo, si se ve que tengo un pequeño chichoncito. ¿Qué te pasó? En la frente. Hoy me levanté a la mañana cuando me estaba preparando el desayuno, me di vuelta y me di contra el marco del baño. Así que es un estreno nuevo este chichoncito, si ven ahí, bueno, se ve muy claramente. Ahí encontró un poquito, se bajó un poco porque me puse hielo, pero bueno, me despertó bien esta mañana ese golpecito. Ay, 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 Dios mío. O sea que arrancamos medio heavy la mañana. Arrancamos heavy la mañana, pero acá estamos firmes para estar con Melina y compañeras felices. Escuchame corazón, estás presentando, bueno, tu carrera empieza entre tus dos pasiones, como tú siempre lo dices, porque sos golfista, sos muy buen golfista, y te encanta lo que es la música, te encanta componer. A ver, arrancás en el 2010 ya firmemente con esto, ¿cómo es esto de estar apasionado por el deporte con el palo y la pelota y el romanticismo? De un cordobés que es medio raro eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad, sí, porque acá somos más del, digamos, acá está muy instalado el tema del cuarteto, ¿no? Que es un estilo musical de baile. Claro, acá te estamos viendo dos fotografías de jugando al golf espectaculares. Las chicas están cortando las venas con un fideo ahora. Sí, mira, justamente ahora, la semana que viene, cuando tengo tiempo, no estamos de ensayos o con shows, trato de, bueno, seguir jugando al golf porque sigo siendo profesional, al margen que no estoy compitiendo como lo hacía antes, tan, digamos, seguidamente. Ahora estoy, la semana que viene me invitaron a jugar el Abierto de Paraguay, así que voy a ir a visitar a mis amigos paraguayos. Voy a jugar allí el Abierto de Paraguay de Golf y, bueno, después otras, y aprovecho de hacer otras cosas con la música, un par de notas que tengo pautadas para allá porque vamos a ir a presentar dentro de muy poco tiempo también mi nuevo disco allá. Y, mira, Melina, yo me siento un agradecido, un afortunado de poder hacer, llevar a cabo dos cosas que amo profundamente, que son mis dos pasiones, como se titula el primer disco, como tú lo dijiste, y poder hacerlas, llevarlas a cabo, realmente me siento un privilegiado porque el golf me ha dado muchísimo, me ha hecho conocer el mundo, me ha hecho conocer un montón de gente, viajar por todos lados, el competir es un deporte muy sano, es un deporte de muchos valores, y la música también que viene por el lado, el golf viene por el lado de mi padre, y la música que viene por el lado de mi madre, o sea que saqué un poquito de los dos para que no se pongan celosos. Bueno, y nosotras siempre somos más sensibles. Claro, exacto. Pero se rompió el molde contigo, porque generalmente uno dice Córdoba, inmediatamente es Cuarteto, inmediatamente es Cuarteto y Fernet, o sea, es así, es así. Entonces, viene Martín Monguzzi con música romántica muy bien hecha, la verdad, con un increchento desde el primer disco hasta este último, que se nota mucho el crecimiento. De verdad, te lo digo, estuve escuchando desde el primero, haciendo un pequeño recorrido ayer, y dije, guau, has crecido muchísimo, como que cada vez afianzas más tu estilo, ¿no? Bueno, eso, mira. Que eso es lo más complicado a veces de un cantante, decir, oye, soy cordobés, pero mira, tengo esto para entregarte. Totalmente, y qué lindo que me lo digas, porque uno, bueno, trabaja en eso, la persona que tengo aquí al lado, que como te decía, recién mi manager, ayudó muchísimo en eso, creo que hubo un crecimiento, bueno, uno trata de crecer, no disco a disco, de eso se trata esto, de aprender un poco todos los días, pero realmente con Elvio hicimos un gran trabajo en eso, ¿no? Puntualmente en tratar de crecer vocalmente, en el tema de la interpretación, del sonido, que sea un sonido bien fresco, bien actual, y creo que con este disco a tu lado, lo cual me tiene muy orgulloso, lo hemos logrado porque ha tenido muy buenas críticas, muy buena aceptación del público, de la prensa, y realmente... Sí, 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 lo que yo veo cuando te escucho, Martín, sos muy mesurado y muy cuidadoso en tu voz, en los tonos, cuidas mucho, mucho, mucho los tonos de tu voz, me llamó mucho la atención eso, estás muy, muy pendiente, o sea, la música está hermosísima, la melodía, con la melodía a uno se le pega, ¿verdad? Primero se le pega la melodía y luego se le pega la letra, pero estás mesurado y pendiente de todo, eso fue lo que me gustó. Y por ahí, si no te estoy viendo, siento como que un tonito medio Paz Martínez. Sí, como decías vos, Rebona, Paz, con Paz Martínez trabajamos en el disco anterior, tengo canciones inéditas de algo, lo cual también es un orgullo para mí, gran compositor argentino y que ha escrito, le ha compuesto a muchos artistas internacionales, tiene una canción, Madola tiene una canción de Paz Martínez, Luis Miguel tiene canción de Paz Martínez y muchos más, así que para mí, haber trabajado con él también fue una buena experiencia y un sueño. Y realmente, como decías vos, yo creo que es fundamental si uno se nutre un poco, porque yo escucho música desde muy chico, los 12 años que canto, y siempre me he tratado de nutrir de todos estos grandes intérpretes, de todos estos grandes cantantes, y después lo fundamental, creo que es lo que trabajamos en este disco, es buscar tu estilo, tu propio sello, que es fundamental, como decías vos, para un artista, que te hace diferente y poder, obviamente, aprender de muchos artistas, pero sin copiar a nadie y tener tu propio estilo, tu propia forma de cantar, que eso es lo que creo que uno tiene que lograr como artista. Exacto, y hay una, para este disco, hay una canción que dice, es cuando tenemos esos momentos que decimos, chihuahua, te voy a mezclar lo mexicano con lo cordobés, me estoy muriendo de amor, me dejó mal, ya no quiero saber más nada de ella, ya no quiero saber más nada de él, no lo quiero ver ni en pintura, y preguntas, ¿para qué lo hice? ¿para qué te llamé? Para qué lo hice, es una gran canción. Mira qué inconsciencia de imprudencia, desmedida, de retomar mis amarguras. Y la letra, y de quién es la letra, ¿no? De Armando Manzanero. Nada más y nada menos que del gran maestro Manzanero. Le voy a contar, le vamos a contar a la gente, mi querido Martín, partime la pantalla para que se vea Martín, Gio, por favor, que cuando yo estaba escuchando esta canción, partí la pantalla, Gio, cuando yo estaba escuchando esta canción, sin que vos me dijeras nada, yo estaba escuchando, ¿para qué lo hice? Le mando un audio, no sé si te mandé audio Martín o te mandé texto, no me acuerdo. No, audio, audio. Audio te mandé, Martín, esta canción me suena a Manzanero, es como letra de Manzanero, y ahí vos me contestás, sí, es de Manzanero. Sí, sí, realmente un sueño, un sueño contar con una canción inédita de este gran, gran compositor mundial, porque sabemos lo que significa Manzanero como autor, como intérprete, como cantante, como artista, realmente un genio de la música, y yo lo conocí a él el año pasado en México, estuve en su oficina, y pudimos hablar muchísimo de música, nos pudimos conocer, y que él me haya dado la posibilidad de contar con una canción inédita. ¿Tenemos una foto ahí, Giro? Sí, hay una foto, hay una foto con él. A ver, hay una foto, a ver si... No, esa no, 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 esa no, esa no, esa no, bueno, no importa, ahorita la buscamos, vos no te preocupes que ahorita la buscamos. Vos sabés que yo quiero, porque si yo no te hago cantar, Martincito, me va, el público femenino sobre todo, me va a matar. No, eso no lo van a creer. Me van a matar. No, y vos sabés que también estás teniendo público masculino, porque por inbox me preguntaron, óyeme, ¿y este chico? Le digo, míralo mañana, y me han preguntado cantantes de aquí. Ah, qué bueno. Así que para ellos, le vamos... Un saludo a todos los colegas también. Dale, dale. Entonces, te dejo para que nos deleites con... ¿Para qué lo hice? Y muchas estarán diciendo para qué lo hice. Hacemos un pedacito de esta canción, que es una versión en piano y voz que tenemos en el disco, que es como un brochecito de oro, una versión acústica, y que dice así, ¿para qué lo hice? A ver. Ahí vamos. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué te hablé? Si en mi corazón viví un dulce sentimiento Con aromas matizados De un ayer que ya se fue ¿Para qué lo hice? ¿Para qué te llamé? ¿Por qué te llamé? Mira qué inconsciencia de imprudencia desmedida Retomar mis amarguras Eso fue lo que logré ¿Para qué lo hice? Si solo reafirmé Al escucharte que no piensas más en mí ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué te hablé? La frialtad de tu silencio Me enseñó que nuestra historia Hace tiempo, mucho tiempo terminó ¿Para qué lo hice? ¿Por qué me atreví? A creer que sigue mi alma Yo jamás puedo arrancarte De repente estaba en ti ¿Para qué lo hice? ¿Para qué te hablé? La frialtad de tu silencio Me enseñó que nuestra historia Hace tiempo, mucho tiempo terminó ¿Para qué lo hice? ¿Por qué me atreví? A creer que sigue mi alma Yo jamás puedo arrancarte De repente estaba en ti ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? No, es que estoy en el Facebook Live Le estoy diciendo a Natali No, no lo cortes Me morí, me morí, me morí ¿Cuántas veces? ¿Cómo salió? ¿Se escuchó bien? Sí, perfecto, perfecto Aparte, la interpretación El cariño con el amor Con lo que lo haces Con que estás cantando esa canción Y bueno, es que me parece Que amerita la canción Es una canción muy romántica Una letra muy fuerte Donde hay un desamor Donde, bueno, este hombre Se arrepiente Y dice ¿Para qué lo hice? ¿Para qué la llame? ¿Alguna vez te pasó, Martín? Sí No Una vez es A ver Yo trato de no arrepentirme De las cosas que hago en la vida Porque siempre lo que hago Trato de hacerlo espontáneamente Porque lo siento Pero indudablemente Que a veces Estamos hablando por supuesto Del amor Hay momentos que decir No, ¿para qué la llame? Tendré que haber esperado Tendré que haber pensado De, no sé De tomar un tiempo De dejar que me llame ella Bueno, uno siempre Se hace preguntas Con respecto al amor ¿No? Siempre hay esa controversia Y bueno Pero yo creo que uno Tiene que dejar sentirse Por lo que uno siente Por los sentimientos Por lo genuino Creo que yo trato De hacerlo de esa manera Y gracias a Dios Siempre me ha ido bien ¿No? Uno se puede equivocar Pero cuando uno sigue El juore Creo que Difícil que se equivoque Ay, 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 ay Yo te digo Yo más de una vez Dije para que lo hice Sí, sí, sí No solamente No solamente Del amor Sí, sí Para qué fui Para qué trabajé Donde trabajé O sea Para qué hice tantas cosas ¿No? Pero la vida es hermosa Como vos decís ¿Qué me estás diciendo, Natalia? Ah, ok No, no Tiene que ser la La otra Perdóname, Marticito Es que estoy Conduciendo Dirigiendo Ningún problema Ningún problema Primero Ay, ay, ay Aquí estamos Entonces No, no Me imagino la experiencia Con 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 semejante Personaje Con un ícono De la música Que es Armando Manzanero No, no Totalmente Te temblaban las piernas No lo podías ni creer Te juro que sí Porque Yo me acuerdo Cuando era muy chico Como te dije A los 12 años Que empecé a cantar Este tipo De canciones románticos De distintos Autores E intérpretes Y demás Yo me acuerdo De por ahí Ojear Que eso era lo lindo Que tenía el disco ¿No? Cuando uno iba a comprar el disco Y veías todo el arte Los libritos Que tenían las letras Y veías ahí Quien eran los autores Los compositores Y yo me acuerdo De Armando Manzanero De haber agarrado Esos libritos Dentro del disco Y ver sus letras Y ver letra y música Armando Manzanero Yo decía algún día Cómo me gustaría Cantar una canción De este grande Y bueno Y se me dio Yo creo que los sueños Siempre cuando uno Los anhela Desde el lado del amor De la pasión De las ganas Creo que se cumplen Ese es el mensaje Que hay que dar Nunca hay que dejar De soñar Y bueno Se me cumplió Y por haber charlado Con él De música De la vida Una experiencia Que lo voy a llevar Por siempre En mí ¿No? Exacto Martín Vos sabes que No sé Yo sé que vos Estuviste Se nota O sea La que diga que no Pues me va a decir Melina Tú estás loca Usted se nota Que es un señor Que Pues es muy agraciado Y pues las señoras Y las señoritas Y las no están chiquitas Y las grandecitas Pues voltean A verlo a usted ¿Verdad? O no No sé No sé Uno Uno trata A ver Por supuesto Que a mí me encanta Me encanta seducir A la Me encanta seducir todo ¿No? Me encanta seducir A la mujer Me encanta El romanticismo Siempre en su justa medida Exacto Me gusta el amor Pero sí Por supuesto Que Me gusta ser Esas personas Que Pero no por una cuestión De decir Ah acá estoy yo Ni por agrandado Ni porque no No me gusta No soy esa clase de persona Pero sí Entrar a un lugar Y tener esa Como esa No sé Esa cosita De llamar la atención O de tratar De transmitir Esa cosa linda Esa energía linda Esa atracción Claro Y me parece Que con ese Tonito cordobés Y la humildad Del cordobés Porque vamos a hablarlo La realidad La humildad del cordobés Es ganadora Siempre Yo creo que La humildad siempre Tiene que estar Yo creo que la humildad En una persona Es fundamental Sea lo que seas Tiene que estar siempre Nunca uno Tiene que olvidarse De sus raíces Tener los pies bien Sobre la tierra Eso yo siempre Se lo agradezco A mi familia A mis padres Al equipo que tengo A mi manager Que siempre Hablamos de eso De tener los pies Sobre la tierra De ser una persona De bien De tratar de crecer No solamente Profesionalmente Como lo hablábamos Hace un rato Sino personalmente Que creo que eso Cuando uno crece Personalmente Y espiritualmente Eso se refleja En lo profesional Y en lo que uno hace Y creo que de eso Se trata la vida Y como vos sos una persona Muy amiguera Me han contado A mi me han dicho Yo no sé Yo no sé A mi me han dicho Que vos sos muy amiguero Y que entraste En contacto rapidito ¿Vos decís Un contacto más íntimo O contacto No sé De mitad, normal A mi me parece Que vos estabas De este lado De Estados Unidos Hace unos años Atrás Tenías como 21 Me parece 1222 Si Puede ser Estuve varias veces Claro Pero en una de esas veces Pues te dejaron Ahí jugando al golf Cerca de una piscina Si Y estabas con tu traje De baño En la piscina Ah Si Carolina del norte Ah Estabas en la piscina Y de repente Vuelves a la casa De un amigo tuyo Si Y vos ya Tú ya habías venido De la piscina Ya te bañaste Que padre La paseo Y en la tarde Y resulta que hacen Toc, toc, toc En la puerta Y tu amigo dice Martín Tenés visitas No te puedo creer Si, si, si ¿Qué visitas tenías? ¿Qué? Ya sé quién es ¿Se escucha? Hay un delay No sé qué está pasando Con el Skype ¿Ahí se escucha? Ahora se escucha ¿Qué visitas tenías vos ese día? Mira, te voy a encontrar Porque me acuerdo perfectamente No, 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 no Espérame Espérame, espérame John, ¿estás ahí? Yo quiero Hola Martín Martín Un puente abrazo John John, querido Mi gran padre Amigo hermano Del alma No, no, o sea Es la alegría Con razón que ayer Mi hermana me pidió Tu número de teléfono No me lo puedo creer Qué lindo Martín Escucharte acá en Houston John Bueno, yo no estoy en Houston No sabes No sabes la alegría De escucharte Sabes lo que te quiero Que sos parte de mi familia Así Creo que lo sabes Perfectamente No sabes las ganas De verte que tengo La última vez que lo vi Fue en México Justamente Cuando estuve el año pasado Y lo vi a Manzanero Lo vi a John también Ahí en DF Y nada Tener conexión con él Siempre Es un miembro más De la familia Él me dio muchísimo Sí Gracias Martín Vos sos miembro De mi familia Mi querido Mi querido John Mi querido John Yo estoy tratando De poner una foto Y me pusieron otra Y lo estoy regañando Al pobre Gio Es la otra foto Gio Es la otra foto John No, es la otra foto Gio Perdón Gio no John Yo quiero que cuentes La verdad ¿Qué visita? La verdad ¿De qué visita? O sea Vos abriste la puerta Y había dos monumentos Para, para Había dos Dos monumentos Lo que pasa Es que Martín Se había ido a duchar ¿No? Y no me contó nada De esas minas Ni nada Y bueno Nada De hecho Cuando él volvió Él dijo No Conocí a profesional Lo pasé bárbaro Me quieren mucho Por Robert Por el hermano Estuvo ahí Y obviamente Martín Se hizo Se hizo Muy amigo De todos Ahí en el club Pero mientras tanto No me contaban No me contó Nada Solo me contó Que había pasado Por la piscina Ahí echaron un vistazo Entonces Él sube arriba Para ducharse Y ahí Dice a los Qué sé yo 15, 20 minutos Pasan Tocan Tocan el pibre Abro la puerta Y estas dos minas No sabés Cómo son estas minas ¿No? Y hablando en inglés ¿No? Todo en inglés Dice No, no, no Ay Increíble Le fueron a tocar Le fueron a tocar La puerta de la casa ¿A vos te parece? Dios mío Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué sorpresa Me has dado Melina Poder hablar con John Es una persona Realmente Increíble En todo sentido Pero así es de amigo Es muy amigo John, ¿dónde estás? Está en el correo A ver, a ver ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí Te escucho Johnny ¿En qué lugar del mundo Estás ahora? Estoy ahora En California Estoy en el auto Yendo hacia Sacramento Tengo una reunión A ver, a ver Pero para, para, para Para, para, para Después de que Esos dos monumentos De gringas Van y preguntan Por el señor Martín Ahí el señor Martín Llega ¿Qué pasó después? Ah, no Solo Martín sabe Solo Martín sabe Solo sabe No, ni yo Yo solo Pude imaginar Eso Sí Hay cosas privadas Que quedan en la privacidad Pero John John Muy gentilmente No solamente Me hospedó en su casa Como un hijo más Sino que me dio un auto Yo tenía un Audi Un Audi A4 Que me dio ahí Para poder moverme Para que yo vaya a entrenar El golf y vuelva Y creo que nos fuimos A pasear con las chicas En el auto Este Y bueno De ahí ya Después Bueno A pasear A pasear Déjame que yo Estoy mandando Quiero que ponga El Gio de voladita La foto ¿Cuánto hace que son amigos Con John? Y hace muchos años Él lo conoce Mis padres Desde muy chico Yo lo conocí Cuando tenía 15 14 años Por ahí Exactamente Órale No, no, no No sabés Te juro Medellín Me has dado un sorpresón Porque no sabés Lo que lo quiero A esta persona Es un gran amigo Es un miembro De la familia Como te digo Y bueno Tanto a mí Como a mi hermano Nos recibió en su casa Ahí en Carolina del Norte Nos trató como Si fuéramos Unos hijos más Nos dio todo Divino Ocupa una gran parte Importante de mi vida Lo digo de corazón Y él sabe que es así Lo amamos En toda la familia Y ojalá Que nos podamos ver pronto Que vaya ahí por Córdoba A visitarnos O a encontrar En algún lugar del mundo La última vez Lo vi en México Sí, sí Es cierto Es cierto Mira He pasado tanto tiempo Con la familia tuya También Los quiero muchísimo Y bueno Pienso estar en Argentina En como dos meses Entonces Definitivamente Nos encontramos allá Bueno Más que más Ahí estamos viendo la foto Y es Por fin Señor Gracias Dios Ahí estamos viendo La foto De Martín Creo que estás vos Está John Y está el papá de Martín ¿No? Ah, sí Puede ser Sí, una foto en el golf Puede ser Sí, están los tres Habíamos jugado al golf Déjame la foto Cuando terminamos Estamos ahí en el golf Es más John ¿Tú no estás con un sombrero? Yo no la veo ¿Pero no estás con un sombrero? No, no Está John Con una playera roja Tu papi Y vos Exactamente Me acuerdo en esa foto Me acuerdo perfectamente Después de compartir Una vuelta de golf Dale Vos sabés que le digo Me pasa la anécdota Mi querido John Y le digo John Vos sabés que quiero algo más picante Contame algo más fuerte Por favor Entonces me dice John Lo que pasa es que Martín Es muy buena persona No te puedo contar algo más fuerte Le digo Es que sabes como soy yo Media amarillista Quiero algo más John, John Es un grande La verdad Muchísimas gracias Mi querido John Por haberte prestado A esta locura De Melira y compañía Apenas le dije Que él se puso las repilas Así que muchísimas John Unas palabras que le quieras decir A tu adorado Martín Antes de despedirte Mira Martín Te deseo toda la suerte Del mundo Vos sabés Te estoy respaldando Como pueda Y bueno Y que nos veamos pronto Quiero darte un fuerte abrazo Ojalá John Muchas gracias Me ha dado una gran sorpresa Siempre un placer Hablar con vos Sabés que te quiero mucho Que te queremos toda la familia Y como decís Espero pronto nos volvamos a ver Y compartir una vuelta de golf Y tantas anécdotas Y cosas lindas Que hemos vivido Dale Bueno Un beso grande a todos Un beso mi querido John Un beso grande Te mando un fuerte abrazo John Gracias Gracias por todo Chao Melina Chao 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 Que lindo Melina Que linda sorpresa Muchísimas gracias De nada Corazón Usted se merece lo mejor Qué producción, eh Estamos aquí Tratando de Sabes que si me ves un poco así distraída Es que no sabes todo Tú sabes todo lo que pasa detrás de lo que se ve en pantalla Aparte están en vivo Yo que los quiero felicitar realmente Por la producción Por el profesionalismo que le ponen Y el programa Y sé que es muy escuchado Así que en serio los felicito Y es un placer poder estar hablando contigo Y con todo el equipo ahí de Motiv Radio Sabes que quiero yo Que si podés Hay una canción que me encantó Bueno hay varias, hay varias que me gustan Pero hay una que dice Tú tienes de mí La ilusión, la verdad Sí Yo tengo tu amor Hasta el fin Amor hasta el fin Claro, ella Ella tiene de ti la ilusión y la verdad Y ella tiene de vos El amor hasta el fin O sea los dos Se tienen ganas Exactamente Ganas Es una muy linda canción También Que esta canción Es una canción inédita De este nuevo disco Por supuesto a tu lado Compuesta también Por otro gran compositor Internacional que se llama Alejandro Montalbán Con quien tuve también El placer de trabajar en el disco anterior Reflejo Y en este disco Que le ha compuesto también a grande Y bueno es el autor Por decir alguna canción De Lloviendo Estrellas O Amarte Así De Cristian Castro Ay que divino Bueno vamos a escuchar un poquito ¿Te parece? A ver Vamos a ver Ya bajamos un poco la emoción Ahora vamos a la interpretación A ver A ver Dale Sin que te buscara Corazón errante Llegaste a mi vida Y en un solo instante Supe que podías Ir cambiando todo Yo Tímido y distante Verme frente a un ángel Hizo que pensara Que la suerte cambia Y que al fin de cuentas Algo pasaría Hoy Para los dos Hay un solo Camino Justo hoy Hoy que me sientes Igual que yo a ti Tengo tantas ganas De ver las estrellas Siempre al lado tuyo Y aunque te parezca Algo un poco absurdo Tú ya estás muy dentro De mi pensamiento Y a cada momento Tengo tantas ganas De besar tu boca De sentirte mía De volverte loca De gritar tu nombre Y todo lo que siento A los cuatro vientos ¿Quién Tengo yo a ti? Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas De ver las estrellas Siempre al lado tuyo Y aunque te parezca Algo un poco absurdo Tú ya estás muy dentro De mi pensamiento Y a cada momento Tengo tantas ganas De besar tu voz De sentirte mía De volverte loca De volverte loca De gritar tu nombre Y todo lo que siento Y todo lo que siento A los cuatro vientos Tú tienes de mí La ilusión La verdad Y yo Llevo tu amor Hasta el fin más allá Tengo tantas ganas Eso Tengo tantas ganas De ver las estrellas Siempre al lado tuyo Y aunque te parezca Algo un poco absurdo Tú ya estás muy dentro De mi pensamiento Y a cada momento Tengo tantas ganas De besar tu voz De sentirte mía De volverte loca De gritar tu nombre Y todo lo que siento A los cuatro vientos Tengo tantas ganas Tantas ganas Bravo, 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 bravo ¿Qué tal? Divino, divino Qué letra Qué interpretación Martincito Me encanta, me encanta Porque te digo Tiene tu sello Tiene tu sello Tiene tu sello Tiene una dulzura Maravillosa Tiene una dulzura Maravillosa Dulzura Dulzura Estamos diciendo Dulzura Estamos diciendo Con el yo acá Que sos vos, Melina Además de Además de muy linda Y no es un cumplido Ni un pie Es un piropo lindo Pero además de muy linda Son muy simpáticas Son muy dulces Y eso es muy importante Y escuchá muy bien Aparte Tenés muy buenos oídos Y eso es muy importante Viste, viste, viste Por eso ando Ando programando acá Nuevos talentos Porque tengo Está muy bien Y eso también Eso también Es de realmente Muy, muy De agradecer Y de valorar mucho De poder abrir la puerta A nuevos artistas Que se puedan mostrar Que puedan mostrar su música Eso es importantísimo Porque hoy sabemos Que no está fácil No está fácil Para los nuevos artistas Y hay tantos grandes artistas Que bueno Está bueno Que radios como la tuya Y programas Y demás Nos puedan apoyar Así que es realmente Para agradecer No, y tenemos que rescatar El romanticismo Porque te juro Que de tanto reggaetón Ya estoy media loca Totalmente Aparte Es una música Que no pasa nunca de moda Melina Y va a estar por siempre La música melódica El pop Y yo creo que Hay que meterle con todo Como siempre Martincito ¿Vos tenés alguna manía O no? Oh, tengo muchas ¿Sí? Sí, tengo muchas Sí No, no No de pasarme ya la locura Pero sí Manías tengo muchas Muchas Sí No sé yo Con cosas Con cosas Soy muy maniático Con la limpieza Soy muy maniático Con que todo esté en orden Yo creo que el orden Es la base de la fortuna Y del éxito Me parece a mí No, tampoco Tampoco ya pasarse Nunca Los excesos siempre son malos Sí Pero yo creo que Tener un poco de manías Con algunas cosas Dentro de la normalidad Creo que es bueno siempre Es bueno porque Sí, dime ¿Qué opinas tú? Sí, sí Yo digo Por ejemplo La mía es Yo me lavo las manos Muchas veces al día Bueno, sí Las manos Antes de comer ni hablar El tema de los dientes también Sí, sí, sí Soy del pelo El pelo soy maniático El pelo también Me gusta tenerlo bien Vos sabés que A mí me pasa Por ejemplo Que yo cuando Cuando cocino Viste que tenés que cocinar El pollo Te ensuciás las manos Cuando vas a sacarle La piel Vos sabés que Me lavo las manos Y vuelvo a agarrar El pollo igual O sea, no puedo sentir Soy media loquita Soy media loquita No, y después Bueno, también Eso de terminar de comer Y dejar los platos sucios Hasta el otro día Jamás Ah, buenísimo Termino de comer Tiene que quedar Toda la cocina limpia Cosa de levantarme El otro día Al desayuno Y tener todo limpio Todo impecable Para empezar El nuevo día Bueno, son manias Que uno tiene Y bueno O poner las cositas Por ahí En la ducha Tener los shampoo Puestos bien Que se vea bien Qué tipo de shampoo es Ándale Eso es lo malo De vivir solo Ya cuando vienen Los hijos Tienes esposa Y demás Ya no te importa más nada Sí, sí, sí Porque vos sabés Que a mí Yo no sé Viste A mí me dijeron Que vos tenés Otras manias Y me llamó Mucho la atención Una ¿Cuál? Está temblando A ver si es verdad Ya, ya Te has informado Muy bien Merina Muy bien Está medio que temblando Yo no sé Había una vez Como vos Viajas mucho Ya sea por el golf O por la música No sé A mí me contaron En un pasillo De un hotel Ya sé En un pasillo De un hotel Estaba Pará Pará Te lo digo Te lo digo ¿No? No Sacudir los pantalones Sacudir los pantalones Sacudir los pantalones Sacudir la ropa Soy un enfermo De la tierra Los zapatos De golf Termino Me llego a mi casa Me saco Tengo que sacudir Entre hoyo y hoyo Me voy limpiando Y es cierto Esa anécdota En el hotel En Rosario Puede Yo no sé A mí me dijeron Que el que estaba En recepciones Del consorcio Estaba mostrando Las habitaciones Y se topa Con Martín Mangú Sin calzoncillos Y sacudiendo Los pantalones ¿Qué es eso? No, no, no La cara de ese señor Venía con dos personas A un matrimonio Para mostrarle Otra habitación Y yo En calzoncillos Sacudiendo El pantalón de golf Que había terminado De jugar En el medio Del pasillo Y me dice ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Usted está bien? Y le digo Sí, ¿por qué? Pero ¿Cómo va a hacer esto En el pasillo del hotel? Dice Pero para eso tiene La ventana o el baño ¿Cómo lo va a hacer? Yo ni me di cuenta Mi hermano Que estaba adentro Que me estaba haciendo De cada Y cada día Es el que lleva Los palos Al jugador En serio A ver, espérame Espérame ¿Quién te lleva el palo? Y el... Rubén Rubén, ¿estás ahí? Rubén Hola, hola Hola, Rubén Acá estamos ¿Cómo les va? Muy buenos días A todos Pero... No, no Me está... Me estoy sorprendiendo Demasiado ya, Melina Está... Tenemos suerte De que la comunicación Agarro Pero es tal cual Melina Me alegro Me alegro Porque salió tal cual Te conté, ¿no? No, no puedo creer Melina No puedo creer La conexión De haberme comunicado Con John En California Ahora con mi hermano Que está en Formosa Que lo voy a ver Si Dios quiere La semana que viene Con mi hija de hermosa La hija Que se llama Renata Y que me haga hablar con ellos Realmente soy No, sorprendido A ver, Rubén Contá vos Sorprendido La cara La cara del conserje Fue el que te sorprendió Cuando te vio Sacudiendo los pantalones Contá, Rubén ¿Cómo le hacían Con esta manía? ¿Eh? Contá, contá Casi nos echan Ni nada Pero es lo que te digo Para él, viste Era muy normal Hacer eso Y se olvida Se olvida Que estaba en un lugar Público Entonces Entonces salió Como en su casa Yo nunca me voy a olvidar La cara de los otros chicos Que estábamos compartiendo El cuarto La habitación Que nos empezamos A descostillar De la risa Porque claro El conserje Lo miró fijo Y no podía creer Estaba estupefacto Viste Lo que estaba viendo Dice Pero esto no me puede Estar pasando a mí No lo puedo creer Y con la gente Con la gente Que lo venía acompañando Así que imagínate La imagen Que le dio al hotel Que salga un monstruo No, y aparte En calzoncillo Con esa actitud ¿Me explico? No es muy normal Claro Porque es la actitud Me la imagino yo Mira, me la imagino Yo soy actriz Me imagino la escena El pasillo Este tremendo hombre En calzoncillo Con ese cuerpazo Pero en su mundo De que Del dueño del consorcio Mirándolo ¿Qué te pasa? Estoy sacudiendo El pantalón Y ya está O sea Es normal Exacto Para él era normal Eso Pero pará Melina Ahí casi No lo bajan a todo De la habitación A ver Pará ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Te voy a decir Que esa manía Me la pegó él En los pantalones A la pucha Bueno Ahí ya estamos Estamos corrobados Es la verdad Rubén Bueno Rubén Tengo cinco hermanos Pero Rubén en especial Los cuales somos muy unidos Y Rubén es una persona Muy especial en mi vida Es como Nada Viste que uno Siempre tiene todos los hermanos Que gracias Te vuelvo a repetir Nos llevamos muy bien Somos muy unidos Pero con él Tenemos una conexión muy fuerte Y ha estado en momentos Muy importantes de mi vida Como esta anécdota Muchísimas más Y en momentos claves De mi vida Tanto en la música Como en el golf Que bueno Van a estar por siempre Nosotros Y realmente Nada Esa anécdota No puedo creer Me ponés la foto Gio Me ponés la foto Gio Del hermano Ahí está Ahí están los dos hermanos Para que la gente vea Quién está Quién está hablando Por teléfono Bueno Con Rubén Melina Con Rubén En el año 2008 Salimos el torneo El torneo más importante De Latinoamérica De golf Que es el abierto De la República Argentina Que ese año Estaba consancionado Con el Challenge Tour De Europa Salimos segundos Salimos subcampeones Si yo sé Porque fuiste Porque fuiste Rubén Fuiste el protagonista Fuiste el de la mala idea No Estamos Imagínate la última ronda Un torneo Que bueno Todo golfista Imagínate Lo que habíamos vivido Veníamos peleando La punta El último día Y entonces Bueno Y él se me empezó A venir abajo Yo digo Pero hermano No te vengas ahora abajo En este momento Que tenemos que ganar Yo digo ¿Qué invento? ¿Qué hago? ¿Qué recursos aplico? Y bueno No se me ocurrió otra idea Que bueno Imagínate 5 mil personas Nos estaban siguiendo Entonces Bueno Digo Acá La viva criolla La cordobesa Le digo Che Loco Le digo Vos sabés De que Acabo de escuchar Un comentario Le digo Que no me gustó nada Che De dos viejos Con todo respeto Pero dos viejos Ahí que Medio que empezaron A hablar Y a decir De que no A vos se te iban a caer Las medias Que no Le ibas a ganar El torneo Porque no No tenías La actitud No tenías Entonces Medio que se lo digo Y me dice ¿Pero quién te dijo? Dos viejos Ahí del público Le digo Que estaban siguiendo Me dio una bronca Y me dice Pero no jodas ¿En serio Dijeron eso? Sí Le digo Lo escuché perfecto Pero mirá vos A tu viejo Desgraciado Y bueno Y ahí nomás Ese fue Digamos La mecha Claro Lo prendió Lo prendió Claro Y ahí empezó Viste A recapacitar De nuevo Y a mejorar Su juego Porque si no Porque si no No salíamos Ni último No, no Increíble Entonces La verdad Premio Consuelo Íbamos a tener Más que premio Pero la verdad Que sí Una experiencia Estaría Estaría segundo Imagínate Y al final Terminamos segundo Como te comenté Melina Que bueno De los segundos A veces No se acuerdan mucho Pero muchos De los que no Nos seguían Nos apoyaban Para ellos Martín lo ganó Lo ganó Claro Porque Como le peleó Tanto Que bueno No se le dio Por esas cosas De la vida Pero estuvimos Ahí rozando Claro Como te digo Ese título Que es deseado Por todo golfista Martincito ¿Todo bien? Excelente Yo no sé Con quién estás hablando Martín ¿Qué te estás hablando? No, no No puedo creer Esa anécdota Me acuerdo de muchas Porque Rubén Tiene el poder De Tiene el poder Para conmigo De yo soy una persona Que lo escucho mucho Le he confesado Muchas cosas de mi vida Que la sabe él No más Y es una persona Como otra vez Que en un torneo Yo me enojé Golpeé un palo Y me dijo así Y me dijo Mira Martín Me golpeás Un palo más O te largás Un insulto más Porque el golf Saca cualquiera Y hasta el más tranquilo Me dice Y yo te dejo Los palos acá Vas a pasar La vergüenza del siglo Me voy Y te llevas los palos Solo Y yo después Como un dandy Y me quedé Mudito Como un señorcito inglés Mi querido Yo me iba directo A tomarme una cerveza Mirarlo en el club Me iba a pasar mejor Yo digo No A qué venimos A sufrir No Esto hay que divertirse Claro Hay que divertirse Yo en eso soy Así que si pasa eso Los otros tres Que estaban acompañando Imagínate Mirando esa escena Dijeron Pero estos chicos Le hago algo Nada mal acá Yo se lo iba a dejar Le iba a dejar Los palos Solo Que se lo Terminé Viste Viene a lo cordobes Viene a lo cordobes A ver la gente De Facebook Live Claro Viene a lo cordobes Viene a lo cordobes Viene a lo cordobes Que muy muy Es media No creo que la entiendan Yo sí Decimela Que extraño mucho ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que me ibas a decir? El famoso culiado Es la palabra Es una cosa Guaranga Rubén Pero es no sé Qué término Reemplazaría En ustedes Quizás cabrón O algo así Sí, sí, sí Es Me muero Un poco fuerte Un poco fuerte Es muy común eso En Córdoba Es Mira Es Bien folclórico No encontrás a nadie Que no diga Esa palabra Es tremenda Es lo más guasa Es como decir A ver El boludo En Buenos Aires Claro Es lo mismo Es lo mismo Sí, sí, sí Pero yo Que hace En el diccionario Ya no hay mala palabra Boludo No Ay, me muero Te cuento que Disculpen Estamos por ahí Hablando en un horario No, no te preocupes Lo que pasa Que a mí me causó risa Porque claro No convivo Con mucha gente De mi tierra Mucho menos De Córdoba Y escucharlo Me muero Me muero de amor De escuchar Semejante palabrota Aunque no lo creas Claro Es que es muy común Acá Tiene razón Rubén Esa palabra Es muy común ¿Qué hace? Sí, sí, sí Mi querido Rubén Yo te quiero agradecer Muchísimo Muchísimo A tu hermana Paola Porque Paola no pudo Paola no podía ahora Y me dio el contame Mi hermana Mañana tenemos Un nuevo integrante De la familia Claro Entonces no Sí Y la señora de Rubén Natalia Mi cuñada También O sea Si vienen dos Si viene Paz Ignacio Que son los nuevos Dos integrantes De la familia Estamos todos ahí Expectantes Esperando Entonces Él Se reprendió Te digo Esta mañana Era las 7 de la mañana Acá en Houston Y yo estaba hablando Con Rubén Y Rubén Me pasa la anécdota Viste Del 2008 De cuando ganaste Le digo Rubén Soy argentina Contame algo más fuerte Por favor Y la del hotel Me ha sorprendido Gratamente Tu producción Nada de esto Poder hablar con John Con Rubén La entrevista Que estamos haciendo Estoy muy feliz La estoy disfrutando Muchísimo Me podría Y aparte contigo Sos tan linda De poder estar hablando Horas Gracias mi corazón Yo quiero Rubéncito Que te despidas Con una palabra Para tu hermano Te agradezco En el alma En el corazón Que hayas podido Asumarte Como siempre digo A la locura De Melina y compañía Para poder hacer esto Para poder sacarle Emoción A mi adorado Martín Y está Y está muy bien Melina La verdad que a vos Te felicito Por la producción Bueno Por el entusiasmo Gracias por eso Siempre cuando hay Buena onda Buena energía Y tu interés También de que saquen A flote Artistas No porque sea Mi hermano Pero yo sé Lo que hace La profesionalía Y el apeño Que le pone la carrera Yo siempre le dije Todo cuesta Pero va a llegar En cualquier momento El triunfo Porque se lo merece Realmente Entonces Yo siempre digo Vas a cosechar Lo que sembras Y yo veo Que él le está Sembrando mucho Y en cualquier momento Va a dar el batacazo Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Que tengan un muy lindo día Y bueno Y estaremos en contacto En cualquier momento Claro que sí Rubencito Muchas gracias Ya se te está Escuchando doble Algo está pasando Con la llamada Te agradezco Te mando un fuerte abrazo Despedite Martincito Porque se está Escuchando un poquito Un beso Gracias hermanito Gracias Rubén de mi corazón Chau chau Fuerte en el parto De tu esposa Chau chau Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego No, Melina Estás en todas No se me pasa una No, no, no No se me pasa una Tú sabes que en actuación Nos enseñan En que en dos segundos Vos tenés que analizar todo Mira, ya te digo Mira, estaba Melina Así Estoy aquí hablando con él Mi manager Y me lo dijo Y estoy totalmente de acuerdo Que vos vas a ser mi madrina Allí en Estados Unidos En Houston Y donde sea ¡YES! ¡YES! Sí, sí, sí Claro que sí Así que, en serio Cuentas conmigo Para lo que necesite Voy a estar Ojalá pronto Te pueda presentar en vivo Por allí Y sabes que Lo digo de corazón Y acá Elvio Está de acuerdo conmigo Me lo dijo él Y yo estoy totalmente de acuerdo Que vas a ser nuestra madrina ¡Dale! ¡Diez! ¡Diez! ¡Amén! 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 Hay que mandar Tengo una muy amiga en México Que le tengo que mandar tu material Después hablamos de eso Dale Ya Mira, ya estuve poniendo contacto con Elvio También Que es como si estuviera hablando conmigo Una persona Aparte del ambiente De la música hace 30 años Y me encantaría Que tengas contacto con él Porque se pueden hacer cosas muy lindas Bueno, ya lo hablaremos después Sí Vos sabés que A ver Tengo acá la gente de Facebook Live ¿Quién está? Alejandro Valery Alejandro Alejandro, mi corazón Es de Los Ángeles Es empresario Está por traer a Yandel Está por traer a Maluma Y tiene varios Ahí en Indio, California Le voy a mandar tu material Ya mismo Valery Te mando el material de Mongusi Porque te va a encantar Ya estamos haciendo acá Cocinando arroz Ya estamos ¿Quién más está conectado? Johnny Mesa Johnny Mesa Está Johnny Estuvo compartiendo ayer En Facebook Live Él es programador De una radio Creo que en Los Ángeles Pregúntale a Johnny ¿Dónde está? Si está en Los Ángeles O está en Chicago Pregúntale dónde está Él estuvo compartiendo ayer Tus videos Él es Él tiene un programa de radio Creo que pone música en una radio Y estuvo compartiendo ayer Johnny Mesa ¿Quién más está? Juanísimo Agradezco a todos ¿No? Mirta 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 Mi hermana Que está en Córdoba ¿Quién más está? ¿Erika? América Ávila Ella América es mi manager Martincito Que es una genia Que es manager De Miguel Luna Que es el compositor De No Soy el Aire Y de canciones Y de Ale Le ha compuesto también A Ricardo Arjona Y a muchos Miguel Luna Ella es manager De Miguel Luna Y también trabaja Con Carlos Macías Que tienes que escuchar También la música De Carlos América Un beso enorme América Ávila Es un placer Por estar en conexión Con todos ellos Que pueden escucharme Para mí Es un privilegio Y me encanta Por eso Yo te agradezco Esta linda entrevista Que estamos haciendo Con lo cual me siento Muy cómodo Y muy tranquilo Y muy feliz En serio Mi vida Gracias También tengo que mandarles saludos A Jorge Colorado Que es de América Digital Production Te cuento que América y Jorge Son mis jefes Son mis jefes En un nuevo programa Que vamos a tener Que se llama Estrellas de América Y estuvieron filmando El video de Álvaro Torres En Miami Así que les mando saludos Vamos a hacer cosas Moncuso Ya vas a ver Un montón de cosas Un montón de cosas Vamos a hacer Ya vas a ver Ya vas a ver Esta canción Aparte es de mi autoría Así que Es Pues la Digamos El corte de difusión Del disco nuevo Se titula Como dijiste tú Recién Rescátame Y es una balada Muy linda Muy muy linda La cual Me gusta mucho Cantarla Y me encantaría Poder cantártela en vivo A ti Y para toda la La gente Que nos está escuchando Por supuesto Claro que sí Eso va a pasar Ya vas a ver Que va a pasar Pero yo quiero Que el público Te escuche Cantando esta canción Que es letra tuya Que tiene Un estribillo Súper pegajoso Y está divino El video Con una calidad Preciosísima El video Me encantó La verdad Que le pusimos mucho La producción De este video De Rescátame Y vamos Que son los dos videos Oficiales Que hicimos En este disco Se va a venir Un tercer video Ahora también De este nuevo disco A tu lado Así que Bueno Será cuando tú me digas Ya 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 Arrancamos con Rescátame 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 Quiero que A ver Te siento en mis sueños Que vienes a verme Siento que me observas Estás junto a mí Y cuando despierto Tu aroma Respiro Sé que no fue un sueño Tú estás aquí Siento tu presencia En cada momento Dentro de mí Rescátame De aquí Dame el valor Para seguir Convénceme Así Para saber Cómo Te encuentro Antes de dormir 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 Rescátame Rescátame Yo le haré saber al mundo entero que estás en mi sueño Que eres mi consuelo en la eternidad Rescátame de aquí, dame el valor para seguir Convénceme así para saber cómo te encuentro Rescátame de aquí, dame el valor para seguir Convénceme así para saber cómo te encuentro Rescátame de aquí, dame el valor para seguir Antes de dormir ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Salió del corazón, del alma, pidiendo auxilio Hay que tratar de cantar con el corazón, con pasión ¿Salió bien? Sí, divino, me encantó Me encantó, me encantó ¡Belina, rescátame! Mi querido Martín, la verdad que esta hora se me pasó de voladísima, de voladísima A mí también Me quedé con un chorro de cosas que te quería preguntar Pero sé que no va a faltar oportunidad, mi querido Martín Todas las redes estuvieron saliendo todo el tiempo en el programa En un ratito más ya lo voy a subir a mi canal de YouTube Melina y compañía Para que todas tus fans, todas tus seguidoras lo puedan ver completo como se vio a través de Motivradio.com Si vos me ves distraída es que estaba produciendo, conduciendo, dirigiendo Son multipacéticas, estás con todo Soy todóloga, soy todóloga Pero no te pregunté algo, Melina ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, tiemblo! Yo puedo preguntar, pero ustedes a mí, no No, no, no Yo recién te dije, pero quiero saber si vos me aceptarías a ser mi madrina Por supuesto Por supuesto Listo, ya es un hecho entonces Si no ve el gorro que puse en las redes sociales con usted, señor Ah, sí, una divina La verdad es que no, yo estoy muy contento En ese sentido también se me pasó volando Estoy muy cómodo Estamos acá junto con Elvio, disfrutando mucho de esta entrevista Y sabes que lo que necesites, aquí vamos a estar Gracias, mi corazón, muchas gracias Quiero, bueno, darle gracias a tu manager, al estudio que te prestó el espacio Muchas gracias Ya, ya, ya forma parte, rescátame Y vamos de la programación de Motive Radio Aquí ya es oficial Así que Así que, yo te deseo todo lo mejor Que todo el amor que le has puesto a este disco Que todas las ilusiones, que todas las esperanzas Dios, Dios, las veas ya hechas, las veas de pasito a pasito Que Dios te vaya cumpliendo conforme tu corazón se ha entregado a este disco De veras, porque lo has hecho con tanto amor Se nota, se nota en tu aura, Martín Uno, aunque estemos a través de Skype Uno puede darse cuenta cómo es la otra persona Cómo es su esencia de la otra persona La vibra, ¿no? Y en ti se nota esa aura de chico bonachón De chico bueno, ¿me entendés? Entonces los resultados de ese disco los vas a ver Yo sé que los vas a ver Porque estás ahí picando piedra, picando piedra Y hay un crecimiento muy grande del primero a este Melina, muchísimas gracias Se escuchó un poquito cortado el último Pero alcancé a escuchar Yo te agradezco corazón las palabras Para conmigo Realmente le hemos puesto muchísima pasión Mucho amor y mucha dedicación a este disco Yo quiero agradecer, como te dije A mi manager, a Elvio, a todo el equipo Que para mí el trabajo en equipo es fundamental Uno es la cara visible Pero si no tenés un gran equipo A ver, tráelo a Elvio Vení para acá, Elvio Acá está, mirá Acá está Elvio, mirá Elvio Ahí va ¿Todo bien? Todo bien, se porta bien Es un chico No te cuesta manejarlo, ¿verdad? No Es un ángelo Un ángelo Es un ángelo Que le gusta sacudir pantalones Pero en fin Es un ángelo Que se ubicaba por ahí Pero es Mil gracias por todo, Melina No, por favor Mi querido Elvio Gracias por el Sky Porque sin ti no hubiera sido posible Sí Menos mal Menos mal que tú Ahora nos vamos por 24 Y pasamos y comemos unos gomitos ahí Y seguimos Malo Sos un méndigo Como dicen los mexicanos Te voy a matar Y con por favor Que pueden ser de vetos Con las papas Con el huevo Me pasa la misma publicidad Claro Con vetos Con las papas fritas ¿Viste? Con el huevo Frito Me muero Son un par de malos Conmigo Me voy a vengar Cuando vaya Cuando vaya a Córdoba Me voy a vengar de ustedes Ya vas a ver Acá te esperamos Bueno Bueno Un beso muy grande Por todo lo que has hecho Gracias Y Dios quiera que nos juntemos pronto Claro que sí Claro que sí Les mando un fuerte abrazo A los dos A todo tu precioso público Sé que estuviste con Mario Pereira Todo va a ir súper bien Muchas gracias Mi querido Martín Por este tiempo Por abrir tu corazón Y quiero agradecerle Muy especialmente A Andrea Páez Andreita Andreita Sí Querida amiga También Un beso enorme Que también está conmigo Desde el comienzo Y siempre apoyando Y siempre Tirándola mejor Y es una gran amiga Alguien a quien quiero mucho Y bueno A todos Agradecerte a vos A toda la producción A Yona A Rubén A Paola Mi hermana A todos los que Hicieron posible esto Realmente un placer Y espero que Que bueno Que nos veamos muy pronto Claro que sí Te mando un fuerte fuerte abrazo Andrea está en Facebook Live Andreita de mi corazón Muchas gracias por todo Te quiero mi flaca hermosa Así que Martín Besos Abrazos Dios te me bendiga Mi corazón Ok A tu lado A tu lado tu madrina A tu lado Chau 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 A tu lado Vamos Mi gente preciosa De Melina y compañía Espero que lo hayan pasado Súper bien Les presenté A mi compatriota Argentino Martín Monguzzi Talento de Córdoba De Villa Allende Golfista Pero con un corazón De oro Vayan a su canal De YouTube Tiene unos temas Maravillosos Que pueden escuchar Como ganas Rescátame El otro Este para que lo hice De Armando Manzanero Tiene temas increíbles Vayan a su canal De YouTube Denle like A su página De Facebook Yo los espero El próximo viernes Nada menos Que con la periodista De primer impacto Natalia Cruz Natalia Cruz La periodista De primer impacto De la cadena Univision La tengo este viernes También En una entrevista Muy al estilo De Melina Muy muy a mi estilo Como ustedes ya saben Así que los espero Mi gente Y ya saben Con Dios en tu corazón Nada es imposible Los quiero Chau 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 Mi gente Marilín Blanco Fotógrafa profesional Cuenta con más De 15 años De experiencia Y te ofrece paquetes Para todo tipo De eventos Marilín Blanco Desea ser parte De ese día único Especial Y así capturar El día más importante De tu vida Su objetivo Es que tus recuerdos Momentos Y emociones Sean inolvidables Si buscas Un estilo Totalmente Diferente Para tu boda Marilín Blanco Es tu mejor opción 281-804-6105 Motivradio.com Motivación Pasión Y Energía